Yo tengo como 8... 8... 2... 4... 6, no te preocupes. Vale, ya tengo esto. Pues nosotros vamos a andar despacio hacia la hermiría. Eh, vale. Nos... ¿Juntamos en algún sitio concreto o...? Nosotros estamos yendo por la carretera que había enfrente de ese sitio de rally. Sí. Dirección hacia el cubo. Vale, pues si voy campo a través, en teoría, o si encuentro. Vale. 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 Así es. Vale. Vale, ya estoy por la zona de la carretera. Y ahí estáis vosotros. Es que así estamos cerca de un cruz o cerca de la antigua gasolinera. Sí, sí, sí. Si lo sé. Si estoy enfrente. Si lo he visto yo antes, solo que no he comunicado por radio de primeros. Claro que te digo, si os estoy viendo. A mí estás viendo a dos personas ir con jamás. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. ¿Cuántas calabazas? Una, que me he encontrado en un sitio. Yo, yo estoy a punto de tener en un sitio. Eh... Pues no os paréis y me paro yo a matar los petas. Me he encontrado aquí. Me encontré una antes. Está bastante bien la... El que hayan hecho el guay. Desviga las cabanas. Ok. Pues el Z va contigo, eh. Los. Van tres. Al caballero, coge. Joder, que empecé a con los cigarros. Bueno, en cuanto vayamos al refugio, miramos a ver qué necesitan los del refugio. Me engañó la bici esta. Vale, ¿todo bien? Bien. Da muchos componentes. Creo que eso sirvió para hacer el coche, ¿no? O alguna cosa así. Sí. También sirve para un montón de cosas. Radios, por ejemplo. Ahí delante hay una refinería, por lo que parece. ¿De qué? No lo sé. No hay una refinería. No hay una refinería. No hay una refinería. No hay una refinería. No hay un montón de cosas. Y yo no tengo que tener una refinería. No hay una refinería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la casa de la derecha. Si, te he visto. La casa de campo. Si, pero parece que no hay nada. Vale. Pues sigamos. Vamos, pues. Z detrás. El hijo de puta tenía punto 45. Qué curioso. Podríamos ir a la iglesia. A rezar no, pero a la iglesia. Sí. No jod, hay algo de intel. Si queréis probar suerte. Z. Vamos. Vale, séptimo. El chasos nunca fallan. ¿Eh? El chasos nunca me fallan. Hmm. Ah, pero el creta. Algo... Algo... Me dio un chaleco ligero. Ah. Bueno. Me sirva. Me sirve. Tengo botellas sin agua y luego rellenas. Tengo 33 botellas sin agua. Casi, yo 30. 41. Porque antes llene como 25. No podemos ir nadando en el agua de aquí abajo, ¿no? A ver, si quieres tener disentería, sí. Por eso es que me molestes sin beber. No sé qué prefiero. ¿Es que tienes mucha sed o qué? No, pero si me quedase... Por ahora voy bien. Venga, otra botella. Creo que por aquí ha habido otras merías y si agrupamos por arriba del puente largo... De hecho es que creo que por ahí había marcado una vieja base. De hecho es hacia donde vamos. Vamos a eso, sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Que está cerrado? ¿Cuánto se ve? De hecho, por lo que parece, desde aquí y de aquí, parece que hay un puente. Vale. Aquí me he fijado el plano Si, si, si El mapa Z de izquierda Vale ¿Crees que la medida aquí del plano habrá venido alguien? No lo sé A ver, es lo más probable Ahora, que la haya vaciado por completo es lo que tengo dudas Comiendo pan Vale, probar suerte Yo voy por la parte trasera a ver que encuentro En la tienda de ropa no hay nada Valga ropa O vinieron aquí ¿No? ¿No vinieron? Dejadmelo todo a mí que tengo yo más prioridades de conseguirlo Eh, sí, por eso Por eso yo me he ido por ahí Bueno, si encuentro algo tengo ahí Aquí no hay nada, pero si quieres probar tú No jodas, hay suerte Nada con ello Vale, me va a estar en la sucia Si, si os digo que me puedo encontrar una silla Ah, ¿la típica de playa? Listo Ok, pues ahora de vuelta, ¿cierto? Puede ser marcha Eh, ¿dónde estás? Ahí estás Caballero, ¿me haces un favor? Que caballero de un saltito O haga algo así, un poco extrapólico Acabe de ser Mucho mejor Que es que lo vea como más cojo de la cuenta Y digo Voy a ver si puede saltar, ¿sabes? Me han llenado, señor Eh, ¿queréis que atajemos por la base militar? No, 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 no Está lleno de afectados Tú piensas que eso es que tiene sus propios generadores Y eso está haciendo ruido todo el día Sí, no, para pasar por al lado del puente va a ser casi lo mismo Aparte Aparte que ten en cuenta que Si el refugio tiene militares No quiero saber No, no lo quiero enfadar, ¿sabes? Eh, mejor dicho Puede ser que siga operativa Si hay soldados vivos ¿Para hacer un vehículo? ¿Oye, un vehículo? Yo no he oído nada Puede ser los generadores que acabo de decir Puede ser el acuerdo ? Puede ser el acuerdo Tengo un spray Tengo un spray Tengo un spray